De mi, de mi, y yo de ti No se pegaría a tu miras en ti De mi, y yo de ti No se pegaría a tu miras en ti De mi, de mi No se pegaría a tu miras en ti De mi, de mi, y yo de ti